grabación, ahí está, voy a compartirles la pantalla no, esto es acá, toda la pantalla, esto, compartir, bien y voy a poner esta pantallita, bueno, ¿están viendo eso? sí, bueno, esto es la definición de números complejos ¿qué son los números complejos? ustedes han visto que en matemáticas les han dicho que todos los números están el campo de los reales y el campo de los complejos cuando analizaban dominio de funciones decían, bueno, el dominio real de una función eso, todos los reales menos y excluían algunos números donde la función se hacía indeterminada además, bueno, o las raíces mismas, había raíces reales y raíces complejas ¿se acuerdan del discriminante de la ecuación de segundo grado? que era el b cuadrado menos 4ac cuando ustedes tenían una ecuación de segundo grado y querían sacar las raíces que era donde la función se hacía cero había una forma que era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a exacto ahora, ese número adentro de la raíz que era b cuadrado menos 4ac podría ser positivo con lo cual te daba dos raíces reales podía ser igual a cero que te daba una raíz de multiplicidad 2 o podía ser negativo ¿cómo? negativo digo claro, y si era negativo ahí sonamos, decía que no pertencía al campo real y ahí es donde empiezan a jugar los números complejos supónganse que ustedes tienen esto x cuadrado igual a menos 1 ¿está? entonces, muchos dirían bueno, el cuadrado pasa como raíz al otro lado entonces te queda que x es raíz de menos 1 pero esto no existe no es que está malo o es número complejo esto no, no existe porque la raíz cuadrada se define para un número positivo entonces vos no le podés aplicar la raíz cuadrada a un número negativo por eso esto está mal ¿ok? a muchos libros se equivocan a veces presentan esto y esto está mal hay alguien que se le ocurrió definir bueno un operador i que al cuadrado sea igual a menos 1 o j también se lo llama se usa mucho en el electrotecnia el j el i es más matemático y el j es más electrotecnia es lo mismo j cuadrado menos 1 entonces a vos se te presentaba esta situación que x cuadrado menos 4 obviamente no puedo pasar la raíz y hacer raíz de menos 4 entonces dijeron el menos 1 lo puedo separar como el menos 4 es menos 1 por 4 ¿está? sí y el menos 1 ¿qué es? i cuadrado entonces aquí esto es i cuadrado por 4 ahí sí puedo pasar la raíz cuadrada porque es un i cuadrado la raíz se va con la raíz la raíz de 4 es 2 y esto te da el resultado más menos 2 porque es la raíz de 4 i porque este cuadrado se va con este cuadrado y te queda más menos 2i o más menos 2j este i quiere decir que la raíz es compleja o sea si fuera raíz de por ejemplo raíz a ver voy a poner acá si yo tuviera la raíz de 4 ustedes me dirían sin ningún problema que esto tiene dos resultados más menos 2 ¿verdad? porque 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4 ahora si yo le digo la raíz de menos 4 esto no existe pero trabajando con números complejos hay alguien que le sacó el menos el menos dijo bueno el menos no está es como si no estuviera entonces esto es más menos 2 ¿sí? pero le agrego la i o la j para indicar que eso es raíz compleja ¿está? ¿se entiende hasta ahí el concepto? sí bueno muy bien ahí te escuché bueno ¿cómo se grafica un número complejo? un número complejo tiene una parte real y una parte compleja ustedes dicen por ejemplo z es un número complejo vale 3 por ejemplo más j o i lo mismo j4 ¿qué quiere decir esto? que tiene una parte real que se dibuja en el eje x ¿ven? acá tiene real y una parte imaginaria que se dibuja en el eje y que es j compleja j ¿sí? entonces fíjense este por ejemplo z1 es 1 más j bien ¿dónde está la parte real? 1 acá está 1 lo voy a poner acá 1 ¿está? parte imaginaria más j o sea es 1 por j es 1 está acá donde se interceden los dos se intersectan la parte imaginaria y la parte real forma un par coordenado que es la forma polinómica y binómica que se llama el número complejo 1 real y 1 j imaginario donde se interceden ahí está el número complejo ¿está? miramos este es menos 3 menos 2 j menos 3 está acá parte real y parte imaginaria menos 2 o sea que voy 1 para abajo 2 para abajo ahí está el punto ¿entienden? sí ¿se entienden? sí después tienen este por ejemplo menos 3 más 2 j ¿qué quiere decir? que esto es menos 3 voy 2 para arriba 1, 2 donde se interceptan ahí tengo el par ahí tengo el número complejo menos 3 más 2 j y este es 4 menos 2 j bueno tendrá 4 de parte real 2, 3 4 positivo de parte real y 2 de parte imaginario negativo o sea que voy 2 para abajo y acá está ¿sí? y este que le dibujé acá que es 3 más 4 j estará por ejemplo vamos a poner un amarillo 3 de parte real que está acá y 4 de parte imaginaria 1, 2, 3, 4 acá donde se intercepta ahí está el punto el complejo z4 ¿está bien? ¿engancharon hasta ahí? ¿sí? sí fácil bien entonces esta se llama forma binomial o binómica de la de los números complejos ¿por qué? porque se escribe así como suma o resta de una parte real y más o menos la parte imaginaria perfecto bien si yo quisiera sumar dos números ¿cómo lo sumo? supónganse que quiero sumar vamos a amplificar si se ve bien después corro esto supónganse que yo quiero sumar dos números complejos o restar no importa supónganse que yo tengo cuatro más cuatro j y lo quiero hacer menos dos menos dos j ¿qué hacen? ustedes tienen que agarrar separar en parte real y parte imaginaria o sea tengo cuatro partes reales menos dos partes reales va a dar dos partes reales y después tengo cuatro partes imaginarias menos una parte imaginaria tres partes imaginarias ¿se entiende? real con real imaginario con imaginario ¿se entiende? sí sí bueno perfecto o sea no se suma o sea todo lo que es j se suma o se resta y todo lo que es parte real se suma o se resta nunca mezclar no hacer por ejemplo cuatro real más cuatro j son ocho no no son ocho el cuatro j se puede o puede trabajar con el menos j y el cuatro real con el menos dos ¿sí? tienen que separar suponete que yo digo a ver yo quiero hacer tres menos j menos j más dos pónganse ¿sí? entonces digo bueno esto es tres menos j este menos afecta a todo o sea que se transforma menos j menos dos ¿está bien? sí bien entonces fíjense tres de parte real menos dos de parte real uno de parte real menos j de parte imaginaria menos j menos dos j ¿está bien? sí bien ¿cómo hacemos el producto? la multiplicación bueno la multiplicación se hace igual como ustedes la hacen en una distributiva común pónganse que tienen esto y hacen van a hacer dos menos j por menos tres menos j ¿qué hacen? este por este después este por este después este por este y este por este ¿se acuerdan de eso? sí sí entonces hacen dos por menos tres menos seis dos por menos j menos dos j menos j por menos tres menos por menos más más tres j y después hacen menos j por menos j es menos por menos más ¿sí? ¿y qué? y j que cuadrado aparece acá porque j por j que es j cuadrado y menos por menos más ¿se entiende? sí bien pero esto lo voy a borrar ustedes saben que j al cuadrado es menos uno claro exactamente j al cuadrado es menos uno entonces te queda menos seis menos dos j muy bien más tres j y como j al cuadrado es menos uno es menos uno listo perfecto entonces te va a quedar menos seis de parte real menos uno de parte real menos siete de parte real y parte imaginaria menos dos más tres o sea tres menos dos uno más j ¿está bien? sí bueno y la división que es la más complicada van a ver que ahora existe otra forma de trabajar con polares que es la usa de las que se usa en la etotecnia que no es esta pero es la más complicada de hacer es cuando ustedes tienen que hacer por ejemplo dos menos j sobre uno menos j entonces lo que hay que hacer es factorizar toman el denominador que es este y lo multiplican por el mismo pero con la j cambia de signo esto se llama conjugado si esto es uno menos j multiplican abajo por uno más j y arriba por uno más j o sea multiplican y dividen por lo mismo ¿se entiende? para que no cambie nada si vos tenés por ejemplo un número que es a ver dos dividido tres si para que esto no cambie si yo multiplico por día arriba multiplico por día abajo cosas que se puedan simplificar y esto no cambies ¿se entiende? sí entonces acá lo mismo hago multiplico por como es menos j acá lo cambio por más la parte real es la misma uno más j abajo y uno más j arriba y hago arriba distributiva como ya saben dos por uno dos j por uno j dos por j dos j y j por j j cuadrado lo que hicimos hoy acá en producto arriba y abajo hace lo mismo uno por uno uno menos j por uno menos j menos j por uno menos j y j y j por j menos j cuadrado entonces se le va a dar fíjense que siempre se va a ir esto hay algo que se va a ir porque más j menos j se va j cuadrado menos uno con este menos se hace más con este uno dos y acá hacen dos acá j cuadrado que es menos uno entonces dos menos uno uno y dos j más j tres y ya está entonces esto se convirtió si distribuyen el denominador en una parte real que vale un medio y una parte imaginaria que vale tres medios pasó a ser binomial se entiende lo que hice sí bueno perfecto por eso está en la actividad después para practicar hay un ejercicio solo que les puse este nada más para no hacer el quilombo entonces si por ejemplo supóngase que ustedes tuvieran no sé dos más j dividido tres menos j entonces ¿cuál es el paso? lo multiplican y dividen multiplican y dividen por el 3 lo dejo acá como está el j lo cambio de signo más j entonces pongo tres más j acá y pongo tres más j acá ¿está? ahí y después hago este por este este por este este por este y este por este como hice acá en el producto y abajo igual resuelvo y chau se termina la forma que se utiliza en electrotecnia es la polar que esta es la más piola y es la que más se utiliza ¿sí? ustedes habían visto que un número complejo por ejemplo era lo habíamos escrito como una parte real más una parte imaginaria supóngase Z A más J B A la parte real acá está B la parte imaginaria acá está y donde se unían que formaba el complejo Z que es lo mismo que hicimos acá ¿se entiende? yo lo voy a ir haciendo con un ejemplo para que ustedes lo entiendan supóngase que Z es 2 más J J bueno 3 más J2 ahí supóngase ¿sí? esto sería 3 parte real parte imaginaria 2 ¿me siguen hasta ahí? ahora este punto de coordenada yo lo puedo especificar también como la distancia entre el centro del origen como si fuera un radio ¿sí? hasta ese punto y el ángulo o sea otra forma de expresar ese punto es en qué dirección está o sea el ángulo y a qué distancia está del centro a esta distancia del centro se la llama módulo y a esta parte van a ver que esta es la fase justamente en corriente alterna el ángulo ¿ok? bien ¿y cómo saco? ¿cómo calculo el módulo y el ángulo? bueno el módulo es fácil fíjense que acá tiene que un triángulo rectángulo chicos ¿y se acuerdan de Pitágoras? sí bueno el módulo va a ser la raíz cuadrada de cada cateto al cuadrado o sea a cuadrado más b cuadrado en este caso pónganse el módulo para el ejemplo va a ser la raíz cuadrada ¿de quién? de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado si fuera menos 2 acá no importa porque el menos 2 como está elevado al cuadrado siempre va a ser una suma esto siempre es una suma ¿se entiende? porque vos si fuera menos j2 bueno sería b estaría para abajo menos 2 al cuadrado es 4 igual que este lo mismo bueno esto te daría 9 más 4 sería raíz de 13 ¿no? ahí está lo que dé porque sería 9 3 al cuadrado 9 más 2 al cuadrado 4 raíz de 13 o sea que esto mide raíz de 13 ustedes sacan la calculadora raíz de 13 no sé dará 3 por 3 9 4 por 4 y 3,6 3,7 por ahí ¿sí? y el ángulo acuérdense no sé cómo andarán con matemáticas ¿se acuerdan la función tangente? o el seno el coseno y la tangente el sor cartoa ¿se acuerdan? sí algo ¿eh? algo bueno sí la tangente la tangente es la que más se utiliza la tangente de un ángulo es la relación que hay entre el cateto opuesto que es este que es B y el cateto adyacente que es A acá está por lo tanto el ángulo es la inversa tangente de B sobre A o sea en este caso sería por ejemplo alfa es ¿vieron que la calculadora científica tiene tangente a la menos 1 o arco tangente ¿sí? pasa que arco tangente es la inversa de la tangente y el arco tangente no está en la calculadora porque o sea no aparece ese nombre porque es largo entonces ponen tangente a la menos 1 ¿sí? tangente a la menos 1 ¿de qué? de B que es 2 sobre A 3 bueno si ustedes hacen la calculadora no sé si tendrán una ahí en el celular hacen 2 dividido 3 tangente menos 1 y le da 33,4 grados 33,4 grados o sea que ese ángulo ah esperen corté ¿está? son 33,4 grados o sea que este punto otra forma de especificarlo es raíz de 13 ángulo 33,4 ¿se entendió? sí esto se llama forma polar de la ¿cómo es? de los números complejos bien acá hay un ejemplo por ejemplo 3 más J esta es la parte real 3 esta es la parte imaginaria J bueno el módulo es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz de 10 y el ángulo es la tangente inversa de 1 que es la parte imaginaria sobre la parte real 3 te da 18 grados o sea que y se escribe así fíjense cómo se escribe se pone raíz de 10 que es el módulo ángulo esto no es dividido parece una división pero no significa ángulo 18,4 así se especifica un número complejo en notación polar ¿sí? van a ver que en corriente alterna esto puede ser una corriente una tensión lo que sea una impedancia ya lo vamos a ver ¿qué más? acá hay otro ejemplo punto de ejemplo supónganse ahora que ustedes tienen menos 2 menos 4 J bueno ¿dónde está? menos 2 de parte real menos 4 de parte imaginaria acá está ¿me siguen? sí entonces va a haber un módulo que es este y el ángulo ¿el ángulo cómo se especifica? bueno se especifica o todo este ¿ven? o el negativo ¿está? porque ¿cómo especifico el ángulo? esto es 0 grado acuérdense ya lo hemos visto esto es 0 grado esto es 90 ¿sí? esto es 180 y esto es 270 ¿está bien? entonces un complejo que está acá abajo tiene todo este ángulo tiene 0, 90 pasa a los 180 y bueno hay que calcularlo o pueden ir en sentido contrario que es ángulo negativo ahora lo vamos a ver entonces cuando yo calculo esto digo el módulo que es igual a la raíz cuadrada de parte real al cuadrado que es menos 2 al cuadrado que es 4 más la parte imaginaria al cuadrado que es menos 4 al cuadrado 16 16 más 4 es 20 listo o sea que esto mide raíz de 20 ahora vamos a ver el ángulo el ángulo es tangente a la menos 1 de parte imaginaria que es menos 4 sobre parte real menos 2 ¿me van siguiendo o sí? sí si esto lo hago con la calculadora y es un problema de la calculadora y acá les digo que la calculadora se está preparada para para algunas cosas y otras no acá la calculadora la calculadora se equivoca chicos así como les digo si ustedes hacen esta cuenta van a ver que el menos con menos se va ¿no? te queda tangente a la menos 1 de 2 y te da 63,4 el ángulo 63,4 es este que tengo acá en verde fíjense como le rojo la calculadora si el módulo si el complejo está acá abajo ¿por qué me da este ángulo? ¿por qué? porque está preparada la calculadora para calcular todo entre el primer cuadrante y el segundo cuadrante acá no ¿y cuánto daría ese ángulo? ¿eh? ¿cuánto daría el 63? no no por eso siempre hay que verificar cuando hacen esta cuenta ustedes tienen que ver dónde está la parte real imaginaria a ver si es coherente a veces coincide y está bien ¿está? en este caso te das cuenta que el ángulo no puede ser 63 ¿estamos de acuerdo? sí sino que 63 te da te da este el opuesto te da 63 más 180 si ustedes le suman 180 ese es el ángulo que da 243 este es el ángulo entonces el número complejo es raíz de 20 que es el módulo ángulo 243 este es el resultado exacto si le llegan a poner 63 acá está mal ¿sí? sí otra forma de expresar este ángulo es con este negativo o sea si todo esto de acá hasta acá son 243 este cachito que queda ¿cuánto es? saben que esto es 0 y es 360 también toda una vuelta es 360 ¿no? sí bueno ¿cuánto es este cachito? sería los 360 le resto los 243 y me da 117 pero negativo porque vas así para este lado o sea cuando yo me muevo así en ángulos es positivo y cuando me muevo así es negativo ¿está? o sea otra forma de expresarlo es raíz de 20 también está bien raíz de 20 ángulo menos 117 ¿está bien? sí bien esto ya habíamos visto y bueno ya llegamos ya llegamos al final casi ¿cómo hago lo mismo? acá en polar es muy fácil multiplicar y dividir ¿vieron que dividir acá en un quilombo? acá ¿vieron que era o sea era multiplicar por el complejo de abajo de arriba hacerle binomio ¿sá? bueno en polar esto se llama notación polar es muy fácil si yo tengo que multiplicar 20 ángulo 30 por otro complejo que es de ángulo 5 directamente el resultado es el producto de los módulos sea 20 por 10 y la suma de los ángulos 30 más 5 235 200 ángulo 35 miren que fácil y si ustedes tienen que dividir dividen los módulos sea 20 sobre 10 y restan los ángulos 30 menos 5 25 ¿está? sí si tienen que sumar obviamente si ustedes tienen que sumar supónganse 20 ángulo 30 más 10 ángulo 5 ahí se complicó porque es más fácil sumar en esta forma ¿sí? es más fácil sumar en binómica pero bueno entonces hay que pasar cada uno de estos hay que pasarla a binómica que es la última filmina si yo tengo un ángulo un número complejo con módulo y ángulo ¿cómo hago para pasar a esta forma? o sea nosotros vimos que vimos esto ¿dónde está? vimos que si vos tenías esta forma que es la binómica ¿cómo pasas a esta forma polar? bueno hacés la raíz cuadrada de este cuadrado más este cuadrado y hacés la tangente a la menos 1 de la imaginaria y eso es la real y ahí obtenés ¿qué? obtenés esta la forma polar ahora al revés si vos tenés la forma polar querés pasar a la forma binómica es muy fácil ¿sí? la parte real es el módulo por el coseno del ángulo y la parte imaginaria es el módulo por el seno supóngase vamos a hacer un ejemplo porque acá no hay yo pongo 20 ángulo 30 ¿sí? bien hago 20 lo voy a poner esperen que lo voy a poner así hago esto es igual supóngase vamos a hacerlo acá ¿cómo saco la parte real? es 20 por el coseno de 30 20 da 17 por el coseno de ¿eh? da 17 17 ¿te dio? sí a ver 30 coseno de 0866 por 20 te da 17 sí 17 y la parte imaginaria te da es 20 por seno de 30 10 10 perfecto listo o sea que este complejo se puede escribir como 17 más J10 ¿se entiende? ahí está porque este es A y este es B listo y si vos tuvieras este y tenés que volver a este bueno harías vamos a ahora suponete que vos tenés este 17 más J10 ¿está? bien ¿cómo saco el módulo? acá no puedo poner raíz el módulo ¿cómo lo saco? y tenés que hacer la raíz bien tenés que hacer la raíz de 17 al cuadrado bien 17 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado bien eso teóricamente U teóricamente me tendría que dar ¿qué? 20 a ver 17 al cuadrado es 289 289 más 100 porque el día cuadrado de 100 son 389 puede este daba 17 y pico o sea esto da este 19 72 da 20 por los decimales chicos pero esto sería 20 y después sacarías el ángulo como la tangente a la menos 1 ¿de qué? de imaginaria que es 10 sobre 17 ok da 30 da 30 un poco pasado ¿eh? 30,46 bueno ahí está ahí tienen el train ¿se entiende? si y eso es todo hasta ahí vamos a ver números complejos hay toda una teoría que va siguiendo estudiando en la universidad va a haber muchas más cosas pero esto es lo que yo necesito para electrotecnia ¿está? porque ustedes van a tener por ejemplo ¿qué sé yo? pónganse ustedes van a tener un generador de corriente alterna disculpen el dibujo van a tener una resistencia y una bobina esto es una R y esto es una L entonces van a ver vamos a ver ¿vieron que en la otra clase vimos el XL es una bobina que era omega por L? si bueno en realidad es J omega L y vieron que el capacitor era 1 sobre omega C si en realidad es J es es menos J sobre omega C entonces cuando vos tenés esto y esto en un circuito en corriente alterna no vamos a ver mucho complejo quédense tranquilos pero para que entiendan cómo se hace esto si ustedes tienen que esto es un circuito serie esta resistencia más esta reactancia o sea hay un concepto que es impedancia que es la resistencia en serie con esto que es más J omega L ¿lo van siguiendo? si porque está en serie este si fuera si hubiera un capacitor acá también había un circuito serie o sea que le sumo lo otro que es menos J sobre omega C ahí está bueno reemplazando todo esto van a ver que la impedancia eléctrica es un número complejo porque va a obtener acá un número real y más o menos lo que dé un número complejo ¿si? esto lo pasas a la forma polar que va a tener un módulo y un ángulo ¿sabes? y este es el ángulo que te da acá es el ángulo con que va a trazar o adelantar la corriente respecto a la tensión y el coseno de ese ángulo vamos a ver que es el factor de potencia ¿ven? y ahí se engancha todo eléctrico técnico pero bueno eso es un adelanto para que vean el porqué de los números complejos ¿si? y a su vez después definir lo que es la potencia activa la potencia reactiva y la potencia aparente bueno está y hasta acá hemos llegado chicos la actividad como yo la voy a subir a ver si la tengo acá para mostrársela yo voy a dejar de grabar yo voy a dejar de grabar Gracias.